Los grandes economistas, los tertulianos de las televisiones públicas y privadas no hablan del atraco que va a representar el pacto del euro. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué? Porque con la banca topamos, Sancho. Ahí está la banca internacional, la banca alemana y la banca francesa que han estado endeudando a los países pobres del sur de Europa Grecia, Portugal, Irlanda, a los que más que rescatarles les han sometido un yugo de destastre económico, de pobreza y los siguientes vamos a ser el Estado español e Italia. El pacto del euro lo han tramado la Ángela Merkel y el senador Sarkozy que es lo que hemos puesto en los carteles para que la banca alemana y francesa que es la que nos ha prestado a los otros monos ciudadanos no, a los bancos españoles, griegos, irlandeses dinero para que montaran la burbuja especulativa la burbuja del ladrillo y una vez que ha explotado y han robado los millones nos han dejado endeudados. Y encima, como ahora los bancos tienen deudas porque cada vez las grandes constructoras no pagan el pequeño empresario se ha ido a la mierda, ha cerrado pero el señor Farentino, el presidente del Real Madrid que es el grupo de la gran constructora Fiona a ese le renegocian la deuda ese no es moroso, ese no quiebra, quiebra el pequeño pues bien, todos esos agujeros que tiene la banca y las cajas de ahorros pretenden que los paguen de los ciudadanos hay que destacar que el señor Zapatero y el señor Rajoy, porque están los dos de acuerdo han inyectado a las cajas de ahorro del Estado español y a la banca, nada menos que 30.000 millones de euros de nuestros impuestos ¡Dinero público! Y no hay dinero para becas no hay dinero para la sanidad no hay dinero para la enseñanza no hay dinero para la ley de dependencia para nuestros mayores van a congelar y a reducir las pensiones no hay inversiones públicas que creen tejido industrial no, el dinero tiene que ir a salvar y a sanear la banca que es la responsable de la crisis económica mundial de Europa y de nuestro Estado bueno, volvemos al pacto de nuevo pues el pacto de nuevo es un acuerdo que van a ratificar, a firmar el Parlamento Europeo los días 23 y 24 de junio es un pacto clandestino secreto ¡lo están metiendo de tapadillo! porque las consecuencias van a ser lo de Grecia, pero peor y además institucionalizado no va a ser una cosa coyuntural van a regular que los presupuestos generales del Estado del año que viene gobierne Rajoy o Zapatero va a haber un recorte en el gasto social y el gasto social es la sanidad son las pensiones, son las becas es la enseñanza, es el Estado del bienestar eso va a estar supeditado a que salvemos y saneemos la banca hablan de que se van a los bancos españoles las cajas van a necesitar hasta 50.000 millones de euros de nuestros bolsillos esto va a significar la ruina el empobrecimiento de gran parte de la ciudadanía europea por lo tanto no debemos de permitir que los eurodiputados a igual que los diputados del Estado Español del Congreso y del Senado que los pagamos nosotros y que viajan en primera acordaros, que viajan en primera en avión, no viajan en turista ni mucho menos que tampoco lo representan como no lo representan la mayoría de diputados y de senadores es decir, les vamos a exigir que no ratifiquen que no ratifiquen a ver tenemos que continuar la movilización pacífica y responsable porque el Parlamento Europeo lo va a firmar y lo tenemos que impedir el 23 y el 24 de junio este pacto que es un pacto de los banqueros es para salvar sus intereses por lo tanto es muy importante que con la imaginación al poder que decían los del 68 que son los de mi quinta porque yo soy del 48 con la imaginación y con las redes sociales que manejan también esta juventud tan maravillosa que tenemos que ya ha despertado y que ha despertado con una conciencia y con unos ánimos impresionantes que inundemos que inundemos los correos electrónicos del Parlamento y de los parlamentarios y ahí estarán esos chavales de la careta tan maravillosos que tantas cosas hacen para colapsar para colapsar el Parlamento Europeo para decirles que no nos representan y que queremos un referéndum y los referéndum tenemos que hablar muchos de ellos no solamente para Europa sino también para dentro del Estado si a las medidas económicas no las pueden decidir a espaldas los ciudadanos cada cuatro años los presupuestos los presupuestos de los ayuntamientos los generales a nivel del Estado tenemos que ratificarlos y participar los ciudadanos hay que abogar por la representación ciudadana los ciudadanos hay que exigir referéndum en todos los países de la zona euro para decir si estamos o no de acuerdo con el pacto de los banqueros hundido a espaldas de los pueblos y además con el consentimiento de los gobiernos pelenes y marionetas de la banca internacional el señor Trichet de Banco Central Europeo el Fondo Monetario Internacional y todos los duitres capitalistas que nos están destrozando